Hola chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y sí chicos, como lo vieron en el título del día, hoy venimos a hablar de muchas novedades Como un nuevo evento para nosotros reclamar recompensas por estar jugando con un dúo o con un amigo También tenemos obviamente la habilidad del nuevo personaje Tenemos una nueva función para nosotros resucitar a un compañero que ya haya muerto Y muchas cositas más Primero que todo, antes de empezar este video, me gustaría que me apoyaran con su épico like Y compartieran ese video con todos sus amigos, ya que esto sería de muchísima ayuda para mí Ahora chicos, pasando con lo que sería la información Primero que todo, vamos con la novedad de la nueva función Se los voy a explicar rápidamente para que ustedes más o menos la vean y se informen Este video lo grabé con mi compañero Neromero Que gracias a él pudimos sacar un video también para el canal de él y uno para el canal mío Vamos a pasar a mostrar más o menos para que ustedes se informen cómo va a ser la temática de esta nueva función El momento solo está disponible para modo clásico Y es como una especie de resurrección Nosotros vamos a tener la posibilidad de revivir a nuestros compañeros que estén muertos Como lo están viendo por ahí en pantalla, obviamente mi compañero está totalmente muerto Se acaba de eliminar, el mismo se acaba de matar Y yo voy a proceder a revivirlo Más o menos ustedes por ahí van a estar viendo obviamente esto mientras se activa Mientras esto se activa, vayan dejando su épico like Compartan este video con todos sus amigos para que se enteren de lo próximo que va a estar llegando en la actualización Luego de esto ya nuestro compañero va a estar cayendo desde los aviones Más o menos ustedes por ahí lo van a estar viendo También les voy a estar dejando un video rápido desde la cámara mía Yo haciendo obviamente la... me voy a suicidar yo mismo Y ya mi compañero me va a revivir Para que ustedes más o menos lo vean por ahí chicos Esto está demasiado épico, me gusta esta nueva función Comentenme ustedes abajo que opinan referente a esta función Si les gustó, si les va a gustar, si no les va a gustar Si está épica, si no está épica Obviamente para tenerlo en cuenta ya saben que esta va a estar llegando en la próxima actualización Pasando a otra novedad chicos, también quiero mostrarles obviamente la habilidad del nuevo personaje Que muchos de ustedes me preguntaban como iba a ser Vamos a cambiárnoslo por acá Aquí tenemos a Shiro Y sería este personaje misterioso Que ya también sabemos cual va a ser el diseño Se los voy a estar dando por ahí si obviamente no han visto el video anterior Vamos a probar esta habilidad Y es que muchas personas y hasta yo no le paré mucha atención a esta habilidad Porque nos dicen obviamente Libera una onda sónica hacia adelante Daña 5 paredes glue en 100 metros En frenamiento de 40 segundos Cada pared glue dañada Aumentará la recuperación del EP A partir de 7 puntos O sea que si nosotros dañamos una pared glue con esta habilidad Y ponemos otra pared glue Nos va a estar dando daño Nos va a estar dando vía Nosotros se puede estar diciendo Esta habilidad está demasiado rotísima Lastimosamente no me gusta Pues se puede decir que el diseño del personaje Pero cada quien obviamente tiene sus gustos Cada quien si se lo quiere equipar También decirles que esto es una habilidad activa Que no se puede estar mezclando también con otros personajes Que tengan habilidad activa Vamos a mirar por acá rápidamente las habilidades Como lo ven no nos podemos estar equipando a Cristiano Ronaldo O a Kronos que sería este personaje Porque ya tenemos la habilidad activa Esto es otra cosa muy importante para que ustedes tengan la consideración De todas maneras chicos Coméntenmelo a ustedes a cabo que opinan referente a esto Está demasiado épico lo que sería la habilidad de este personaje Por otra noticia chicos Tenemos en la agenda semanal muchas novedades Muchos eventos que más o menos ustedes también los van a estar pasando a mostrar por ahí Se dan demasiado épica Ya muchos youtubers han estado estudiando esto entonces no voy a dar mucha información Todo está explicado Ya obviamente sabemos que se van a salir eventos de recarga con el emote del Capitán K Se van a estar viendo muchas cositas más Por ahí ustedes lo van a estar viendo Lo más épico sería para el día de mañana Que sería grafitear Para nosotros conseguir el emote de bandera Y una skin que estuvo llegando como diamante royal Y ya tenemos acceso anticipado a este Y para el día de mañana en la noche Para que estén pendientes del canal Les voy a estar teniendo un truquito para que ustedes lo consigan mucho más fácil Y mucho más rápido y obviamente tengan la posibilidad de conseguir todas estas recompensas Esta sería la agenda semanal No hay nada que explicar porque la agenda semanal está muy muy simple Pero bueno más o menos ustedes por ahí van a estar viendo Pasando a otra novedad chicos Tenemos un evento por acá Que vamos a irnos por acá rápidamente Nos dice duodinámico Este sería más o menos el evento Dice ser mejor amigos Es un compañero Esto está demasiado épico chicos Porque nosotros por hacer misiones con amigos O por nosotros tener un amigo Nos van a estar dando muchas recompensas Pero acá nos muestran obviamente esto De momento yo tengo estos amigos Los que me muestran alrededor Y ya por aquí a los lados Me muestran dos que puedo estar añadiendo Vamos a seleccionar a uno Creo que voy a estar seleccionando a Neromero Que obviamente es el que me ayuda a hacer los videos Y siempre los hago Ustedes pueden estar inspeccionando a cualquiera de estos jugadores Los que ustedes quieran Los que ustedes vean Acá nos muestran con las personas que más jugamos Nos están mostrando obviamente ahí Vamos a irnos por acá donde dice invitar Y vamos a seleccionar a Neromero Para hacer la prueba Obviamente esto Nos dice que por reinvitar Tenemos que conseguir esta cajita O este regalo Y nos vale 100 diamantes Muy importante esto Esto puede estar llegando también Para la próxima actualización Se llama voto dorado Ojo Vamos a ver Esto creo que si va a ser así Vamos a darle acá Dice invitar a Neromero De forma A formar una relación de mejores amigos contigo La invitación enviada No se puede repetir Vamos a darle en confirmar Vamos a ver Para Neromero Llegamos a nuestro Le mando una carta Supuestamente a él Ya tendríamos nosotros Que esperar a que él no la acepte Después de que no la acepte Nos van a estar saliendo las misiones Vamos a ver por acá los beneficios Una de las formas de uno dinámico Desbloquear lo siguiente Es el punto de administración Nos muestran por acá estas cositas Vamos a ver por acá No hay nada importante Uy Acá nos dicen Elimina a un compañero Y suelve inmediatamente Un dúo dinámico O sea que si nosotros Le eliminamos de los amigos También se va El dúo dinámico Está muy muy bueno esto No les puedo mostrar Obviamente Lo que serían las recompensas De pronto les voy a estar Le dando una imagen De algún otro youtuber De algún otro influencer Que lo haya hecho Porque Neromero Todavía no me ha aceptado La solicitud Estamos esperando Obviamente que nos la acepte Dice Expira en cuatro minutos Esperando por respuesta Voy a ver Si más bien lo llamo Y le digo que me acepte Para terminar el video Entonces voy a hacer Un pequeño corte Para que ustedes Más o menos se informen De cómo es que va a hacer esto Chicos después de que Obviamente nos acepten Los compañeros O nuestros mejores amigos Nos va a salir esto Felicidades Ahora son mejores amigos Si nosotros le damos acá Nos van a estar sacando Algunas misiones Por ejemplo Está invitando Neromero Nos aparece por acá esto Y nos van a estar dando Unas cajas ahí Para nosotros Conseguir recompensas Por acá más cosas Por acá otras cositas Pero por lo que estoy viendo Nos van a estar dando Pura Se puede decir Que no tan épico Y acá tenemos algo Vamos a ver Que tenemos por acá Vamos a estar enviándole Regalos también al compañero Podemos estarlo invitando Y podemos estar jugando Pero acá nos dice Presumir a nuestro amigo Vamos a ver que pasa acá Vamos a ver si de pronto Nuestro perfil nos aparece A ver No, no nos aparece nada A ver Resumen A ver Juego No, no nos aparece Absolutamente nada No sé cómo A ver Vamos a ver otra vez A ver No nos aparece nada No sé cómo es Presumir a su amigo Pero bueno Más o menos ustedes Por ahí van a estar viendo Lo último Creo que la última Recompensa Así va a ser épica Eso sería más o menos Acá nos dice Disolver Si ustedes lo quieren disolver Acá nos muestran esto Mejores amigos Nos muestran la fecha Que iniciamos Eso sería algo simple Chicos Nos van a estar dando Alguna recompensa Normal Por nosotros Obviamente hacer Pues misiones Por nosotros estar jugando Con él y así sucesivamente Por estar subiendo de nivel Hasta el nivel 5 Creo que de ahí Para allá hay más niveles Pero solo nos muestran Hasta este nivel De todas maneras Comentenme ustedes A cabo que opinan Referente de esto Y nada chicos Un pequeño video cortico Espero que este video Les haya gustado Ya saben que si les gustó Apoyar con su épico like Compartir el video Con todos sus amigos Suscribirse en el canal Si son nuevos Activando la campanita Para que no se pierdan De todas las novedades Que les voy a estar trayendo Próximamente Free Fire De todas las novedades De todas las novedades ¡Gracias!